cada 21 de junio se celebra a nivel mundial el día internacional del skate que es promovido por la asociación internacional de skateboard el cual busca unir a los skaters del mundo un mismo día veamos cómo lo celebraron en guayaquil el skateboarding es una de las actividades deportivas más practicadas en todo el mundo el número de patinadores supera los 40 millones y la cifra continúa creciendo el 21 de junio se celebra el día mundial del skate es decir de la patineta según fue asignado por la asociación internacional de skateboard con el objetivo de estimular a los skaters o patinadores de todo el mundo a compartir la afición de este deporte usualmente en todos los años día que caiga día que se lo celebra sea lunes sea domingo sea sábado en este parque contamos con cerca de 800 skaters de dentro de la ciudad y fuera de la ciudad el próximo evento que lo vamos a realizar va a ser en octubre en octubre tenemos un evento aquí mismo en este parque en guayaquil los patinadores celebraron esta fecha realizando eventos de skateboarding donde acudieron skaters desde novatos y profesionales para disfrutar de su deporte preferido el público que asistió al certamen disfrutó de las piruetas y demás trucos que ejecutaron los patinadores en este día mundial del skateboard gilda miranda fuerza deportiva extreme y